Huracán arranca este top, gracias a sus últimos 10 años. Aunque tiene varias manchas y Vélez junto a Tigre están a la par de él. Pero Vélez fue descartado por su irregularidad además de no haber logrado nada destacable. Y Tigre por su descenso en la temporada 2018-2019. Aunque si hablamos de descensos Huracán no tuvo uno en estos 10 años, pero si estuvo en la B en la temporada 2014 recién pudo ascender nuevamente a la máxima división del fútbol argentino. Además de conseguir en ese año el tan ansiado título de Copa Argentina jugando en la B en la final le ganó a Rosario Central por penales y consiguió un título luego de 41 años. Además jugó la Supercopa Argentina ante River donde consiguió un nuevo título para la institución. En el 2015 casi logra un hecho histórico. Debido a que llegó a la final de la Copa Sudamericana. Pero terminó perdiendo insólitamente 3 a 1 ante Independiente de Santa Fe. El problema principal que lo dejó abajo en este top a Huracán, además de los dos años en la B, es la irregularidad en los torneos locales. Donde en varias ocasiones estuvo cerca de volver a descender y en la actualidad está último en la tabla acumulada. Newell sigue en este top, gracias a sus últimos 10 años. De todas maneras, no está muy lejos de Huracán por sus constantes malas campañas. Newell es top 10 gracias a los títulos conseguidos en el torneo inicial y final 2013. Además de su regularidad. A pesar de tener altas y bajas, pero siempre presente el equipo rosarino en el fútbol grande de Argentina. El problema de Newell es la actualidad. Y la poca participación en torneos internacionales. En el puesto 8 no puede faltar Rosario Central. Club que volvió a la primera división en 2013, tras salir campeón de la B. Rosario Central apenas volvió a primera, llegó a la final de Copa Argentina 3 años de manera consecutiva, 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. Donde en alguna de esas fue claramente perjudicado. De todas formas en 2018 logró el tan ansiado título tras ganarle a Gimnasia en la final. Aunque eso no es lo único que posiciona a Central en este puesto. Ya que internacionalmente tuvo un papel destacable llegando a cuartos de final de tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana. En los torneos locales Rosario Central al igual que Newell's, se mantienen en la regularidad representando al fútbol rosarino. Número 7 Este puesto fue muy difícil de definir. Pero después de analizar todo decidí poner al club independiente de Avellaneda en séptimo lugar. Club que volvió a la primera división en 2014. Tras ganar el partido de desempate por el tercer ascenso ante Huracán. Independiente apenas volvió a primera, clasificó a Copas Internacionales. Donde en 2017 saldría por segunda vez en su historia campeón de la Copa. Sudamericana de la mano de Ariel Holland. Luego internacionalmente tuvo un papel destacable llegando a cuartos de final de tanto Copa Libertadores en 2018 y también cuartos de final de como Copa Sudamericana nuevamente. En principal problema de Independiente son los torneos locales. Ya que nunca pudo pelear un campeonato desde que volvió a primera a excepción de algunas copas. Además de la crisis financiera que atraviesa la institución por sus deudas. La actualidad no ayuda al rojo, que a momento de la realización de este video pelea puestos de descenso. Número 6. En el puesto 6 está la razón por la cual Independiente no puede estar más arriba. Defensa y Justicia. Club que llegó a la primera división en 2014 junto al rojo, tras salir segundo con 75 puntos en la B el primer torneo del Halcón en primera fue la peor de todas. Terminando en los últimos puestos con 20 unidades, pero no descendió debido a los cambios que hubo en 2015 con los 10 ascensos. En las temporadas siguientes defensa mejoró y empezó a clasificar a copas internacionales. Llegando hasta a la Copa Libertadores gracias a su gran campaña en el torneo 2018-2019 donde salió subcampeón atrás de Racing. En 2020 ocurriría algo histórico tanto para el club como para el fútbol sudamericano. Defensa y Justicia llegó a la final de la Copa Sudamericana donde se enfrentó a Danos y le ganó con un contundente 3-0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Siendo este el primer título internacional del Halcón en su historia, aunque no sería el único. En 2021 defensa y Justicia volvería a hacer historia, tras empatar 2-2 en el global ante Palmeiras. El equipo de Florencio Varela le ganaría al último campeón de la Copa Libertadores por penales ganando así también la Recopa Sudamericana. Logrando su segunda y hasta el momento última Copa Internacional. Independiente y defensa y Justicia son muy parecidos a la hora de comparar sus últimos 10 años. Pero defensa es superior por haber obtenido uno título más, además de ser más regular que el rojo en el torneo local. Mucho mérito para el equipo de Florencio Varela que hace años es un equipo difícil en el torneo argentino. Número 5. En el puesto 5 aparece Racing Club de Avellaneda. Racing es un club que brilla por su regularidad en el fútbol argentino y más en estos años. Donde en la mayoría de los torneos locales estuvo presente peleando y hasta ganando algunos como el torneo final 2014 y la Superliga 2018-2019. Además ganó el Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022. Estos dos últimos fueron ante Boca. Obtuvo un total de 5 títulos, logrando ser el tercer equipo argentino atrás de River y Boca que ganó más títulos en estos últimos 10 años. Además obtuvo otros varios subcampeonatos. El problema de Racing claramente es a nivel internacional. Hace décadas el blanquiceleste no logra nada en este rubro, a diferencia de otros equipos o hasta su clásico rival y es por eso que. No está más alto en este top. Número 4. El Club Lanús, el equipo del sur es considerado en el top 4 de esta lista. Su puesto se debe gracias a los títulos conseguidos en, el torneo Transición 2016 donde goleó 4 a 0 a San Lorenzo en el Monumental. La Supercopa Argentina del 2017 donde goleó 3 a 0 a River Plate. Y la Copa Bicentenario que la ganó ante Racing. Además consiguió en el año 2013 su primer título internacional, la Copa Sudamericana. La final fue ante Ponte Preta de Brasil y Lanús le ganó con un global de 3 a 1. Lanús además tiene una final de Copa Libertadores disputada. Fue en el año 2017 ante Gremio donde terminaría perdiendo luego de eliminar en semifinales a River y en cuartos de final a San Lorenzo. Lanús posee otros subcampeonatos como la Copa Sudamericana 2020 que la perdió ante Defensa y Justicia. Lanús. Siempre fue un equipo competitivo de mitad de tabla para arriba. Tal vez un campeonato malo pero los demás fueron aceptables y por eso está tan alto en el top. Número 3. En el podio aparece el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El Club de Boedo se lleva el tercer puesto en este top, gracias a lo hecho en los primeros años de estos últimos 10. San Lorenzo es top 3 gracias a los títulos conseguidos en, el torneo inicial 2013 con un gran torrico. La Copa Libertadores 2014 donde al fin los cuervos lograron la tan ansiada Copa de Local Antenacional de Paraguay. Y mayúscula. La Supercopa Argentina 2016 que la consiguió tras ganarle a Boca 4 a 0 en San Juan. Además de su regularidad que mantuvo hasta 2018-2019 entrando a Copas Internacionales y haciendo buenos papeles a nivel local e internacional. El problema de San Lorenzo es que no gana títulos hace mucho tiempo. Llegó a instancias decisivas de varios torneos como semifinales de Sudamericana y cuartos de Libertadores. Hablando internacionalmente. Y en el ámbito local peleó varios torneos como en 2015 y 2016 que perdió la final con Lanús. El problema es que estos últimos años y actualmente San Lorenzo tuvo malos planteles y técnicos. Ahora con Insua eso cambio y San Lorenzo se ilusiona con poder ganar un nuevo título. Número 2 El top 2 ahora es el club atlético Boca Juniors. El Seneic se tuvo unos muy buenos últimos 10 años donde obtuvo una gran cantidad de títulos como por ejemplo la Liga 2022, Copa Argentina 2019-2020, Copa de la Superliga 2022, La Liga 2018-2019, Supercopa Argentina 2018, etc. etc. Obtuvo un total de 11 títulos y es el segundo más ganador después de River. Boca siempre compitió en todos los torneos y llegó a varias instancias decisivas internacionalmente como a la final de la Copa Libertadores 2018, semifinales en 2019 y semifinales de Copa Sudamericana. El problema de Boca es claramente título internacional en estos años ya que todos los que ganó fueron a nivel local, pero más allá de eso Boca es uno de los gigantes que siempre pelea y es candidato en cualquier torneo. Número 1 Mención de honor para, Vélez. Tigre. Colón y Patronato. El top 1, claramente el mejor de todos fue el club atlético River Plate. Siendo el más ganador con 10 títulos hablando solo a nivel local. Que se suman a las Copas Internacionales que son, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019. River es el mejor gracias a su regularidad en los torneos locales y a destacar siempre en las Copas. Rubro que maneja a la perfección y a pesar de que Gallardo se fue, de Michel y se hizo cargo de manera espectacular del puesto de DT haciendo campeón nuevamente a River. Espero que les haya gustado el vídeo y apoyen al canal dándole like y suscribiéndose, me ayudaría mucho. Hasta. La próxima.